¡Hey! Muy buenas a todos gente, saludos y bienvenidos de nuevo a Doom Eternal. Y aquí seguimos, justamente donde dejamos el anterior capítulo, que estábamos en la misión de lo del nido sangriento, ¿vale? Encontramos la primera llave de las tres que le hacían falta, que era por aquí. ¿Vale? La amarilla, nos falta la azul y la roja. Y se nos abrió este acceso aquí abajo, pues para poder seguir avanzando. Así que sin más, vamos por allá, vamos a ver cómo estamos de tema municiones y todas estas cosas. Espera, 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 vamos a ir con esto. Y sigamos. Vale, aquí hay una vida aquí arriba. No sé cómo la podré coger. Con el globo de salto no llego. Ah, vale, aquí hay una barra. ¡Ay! Me he atascado. Me gusta empujar fuerte. Hay que ver. Vale, aquí hay vida. Y... vale. Nada, hay que ir por ahí. Habrá que dejarse caer sin más. Habrá que dejarse caer sin más. Pues nada, abajo. Vale, vamos a coger esto. ¡Hola! No. ¡Hola! Vale, van 37 ya, eh. Para... El desafío este. Estación cerrada. Este es la super escopeta. ¡Hombre! Vale. ¡Uf! ¡Oh! Un pink invisible. Lo que me faltaba. Lo que faltaba. Bueno, invisible, invisible del todo tampoco, ¿sabes? Vale. ¡No! Vaya galleto, mame, tío. No. No. Vale. Mira aquí, anda. ¡No! Quería hacerle a este. Uy, el pinky me va a dar por culo que te cagas. ¡No! ¡Ah! Me lo he cargado. ¡Espectro! Vale. No es un pinky, es un espectro. Creo que no hubiese contado el palo del desafío ese. Vale, esto está cerrado. Vamos a coger esto. Bloqueado. Uf, 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 estoy de municiones un poco mal, ¿eh? La verdad. Ah, andao. Lo que faltaba. Qué pesado es este. No me gusta nada esto. Venga, hasta luego. Vale. Vale. Venga, cárgate, gancho, cárgate. Perfecto. Y otro más. Quédame esto. Vale. Vale, tengo... No. Vale, tengo que empezar una nueva. Me voy a pillar. Mientras sea el máximo de salud, todos los objetos recogedores de salud contribuyen a un puntazo sangriento. Voy a pillar aquí para darme salud. Para hacer este. Luego munición. Venga, pillamos aquí. Un poquito más de salud. Salud mejorada. Perfecto. Dame esta. Ah, tenemos 175 de salud. Bien, bien. ¿Por aquí había algo? No. Vamos a echar un vistacillo. Vale. Hay que seguir bajando. Por lo visto, ¿no? Pues nada. Abajo. Este es el corazón del nido. Ha echado raíces en torno al generador principal de la instalación. Si este se reactiva, el nido se ha destruido. Pesado esto. De verdad. A ver tú, que necesito munición. Ven para acá. Vale. Pilla esto. No. No. Mira, oye. Ya está. Que no me sale. Mira, tío. Esto. Ah, y esto hace pupa. Esto hace pupa. Vale. No, menos. No, menos. Cuidado que explotas. No. Cuidado. Que aterrajo por la mitad. Vale. Esto está cerrado. Y aquí hace falta la llave roja. Hay que ir por... ¡Eh! Que tenemos nueva arma ahí. ¡Eh! Que tenemos nueva arma ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo quiero. Dámelo. A mí. Un codice. Píllalo. Bloqueado. Vale. No. Vale. No. Perdió la vida que tenía. Bueno. Tengo otra. Ven aquí. Anda. Este pesado. Otro pesado. Oh, no. Me da una rabia esto. Que te cagas, eh. No me gustan nada estos. No me gustan nada, tío. Vale. Vamos a coger esto y esto. Bueno. El moco verde este me hace pupa. No lo sé. Vamos a ver. Sí. No. Vale. Perfecto. Ven aquí, anda. Perfecto. 43. Me quedan 7 solo. Vale. Coge esto. Traje anti-radiación. El traje anti-radiación protege al jugador del cieno tóxico y agua tóxica. Pero se va degradando. Recarga el traje anti-radiación con recargas. Que es ese simbolito. O con otros trajes. Vale. Y dónde veo... Ah, vale. Ahí abajo ha salido un nuevo icono. Encima de la vida de la armadura. Eh, la llave roja está ahí. Vamos por aquí. Está cerrado, ¿no? Súbete. Vale. Vale. Haremos un salto para... Súbete aquí. Aquí tenemos combustible. Súbete aquí. Ojo, esto que va disparando cosas. Vale. Gracias por abrirte. No sé si es que tengo que ir por aquí. ¿Cómo era para mirar? Me he equivocado. ¿Cómo era para mirar el objetivo? No tengas miedo. Una vez que se consume el alma, el miedo deja de existir para siempre. Vale. La UAP. Un puente entre la humanidad y los minus vivos. Y los minus vivos. Vale. Vale. He pillado el secreto ese. Y ahora hay que ir... Y ahora hay que ir... ¿Por dónde hay que ir ahora? ¿Por allí? Tiene toda la pinta. Vale. ¡Sube! ¡Perfecto! ¡Dame esto! Batería central. Pero no. Por aquí no... Por aquí no tiene pinta de que haya que ir. Porque si está cerrado. Por aquí no tiene pinta de que haya que ir. ¿Por dónde hay que ir ahora? No lo veo. No tengo claro por dónde tengo que ir ahora. Pero por allá arriba no era, ¿no? Pues sí. No lo sé. A ver. Vamos otra vez. ¡Ay! Vale. Casi me caí. A ver si es que hay algo que no he visto. Ah, sí. Por allí. ¡Uf! Y los minus vivos. Los minus vivos. Por aquí. Vale. Hombre. Otro de estos. Otro desafío de estos. Uf. No sé yo. No sé yo. No sé yo. A ver. No tengo mucha munición de esto. No. Vamos a coger los musiles. A ver. Vamos a intentar. Algo que hay que hacer. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Ven. Vale. Conseguido. ¡Eh! Teletransportame. No sé a dónde. Pero gracias. Vale. 71 queda en la armadura. Perfecto. Vamos con esto. Estoy sin munición de... Supongo que hay que seguir por allí. ¿Por aquí abajo habrá algo? No. No tiene pinta. Eh, eh, eh. Ahí hay una pared. ¡Hombre! La llave roja. Ya tienes acceso a la cámara del corazón. Vale. Pero quiero ir por allí porque hay un secreto por allí. Hay un secreto. ¡Ay! Por allí no puedo ir. Aquí abajo no había un... No había un... Sí. Esto. Vale. Gracias. Y por aquí. ¡Eh! Un secreto. Revenant, hombre. Vale. Perfecto. Ahora hay que volver. Pero ahí hay un... Hay un de estos por detrás. Dando la vuelta. A ver, un momento arriba. Otra vez. Por allí. ¿Qué es eso? ¿Es un pinky? Sí. Es un pinky. Es un pinky pinky. ¿Qué? ¿Bajas de ahí? ¿Tú vienes hasta aquí o no? Ah, pues sí vienes, sí. ¿Qué ha pasado? Ven. Pinky, ¿dónde estás? No. Arriba, arriba. Gracias. Vale. Por delante, por delante, por delante. No. Por delante. Vale. Ah, pues ya tengo... He hecho las tres ejecuciones los pinky. What the fuck. ¿Cuándo? Me habrá contado aquella del invisible aquel. Vale, ahora yendo por a este lado. Ahí. Aquí licua. ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! Corre, que me quedo sin... ¡Ay, ay, ay! Vale. Pasamos. Desbloqueado. ¡Oh! Nueva arma. Me caigo. Me da igual. La metralladora Gatling. Ven aquí, anda. A metralladora Gatling. Eso sí, me he dejado todas las municiones en un momento. Pero tenemos nuevas armas. Perfecto. A ver, por esta zona parece que lo he pillado todo. Sí. Vale. Y ahora supongo que hay que teletransportarse. Vale, vamos con... Esta es la metralladora Gatling, ¿no? Vamos con esto. Ya tengo 112. No está mal. Vale, ahí, ahí. Vale, hay que ir por allí. Porque por aquí es de donde venimos, lógicamente. Ya vas a abrir a esta puerta. Ábrete, Sésamo. Destruye el supernido sangriento. Reactiva la energía. Dos... O sea, cero de dos. Echar un vistacillo por aquí. No hay nada. Y por aquí parece que no hay nada tampoco. Dale. El generador se encuentra latente. Hay que activar manualmente dos terminales de control para restablecer la energía. Abriendo sala del terminal izquierdo. Vale. Dale, caña. Dale. 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 Y ahora vendrán. 50% de la potencia restablecida. Hay que activar el segundo terminal de control para destruir el nido. Vale. No puedo abrir la puerta del segundo terminal en este momento. Ya decía, yo no podía ser tan fácil. Tendrás que encontrar otra ruta. Ya decía, yo no podía ser tan fácil. Lógicamente. Y por ahí. Vale. He conseguido todos los desafíos de este... Las arañitas de los... Hay las arañitas. Las serpientes de las narices. Quita, hombre. Me he fallado. Vale. Ven aquí. Anda. Hasta luego, amigo. No. No tengo... No. Voy a... Voy a hacer esto. Necesito municiones. Vale. Vamos con esto. Cambio el automapa. No pregunten lo que pueden hacer ellos por ustedes. Pregúntense lo que pueden hacer ustedes por nosotros. Nada. Vale. Que ir por aquí. Ahí tenemos unos... Un poco de escudito. Hasta luego, amigo. Vale. He cogido el escudo. Perfecto. Vale. Vamos para atrás. Perfecto. Van 46. Quedan 4. Quedan 3. Vaya, hombre. No. No. Ah, es que se tiene puesta... Tan mejor o no era. Esta. No. No. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ahí sí, señor. Se me había cambiado la mejora. Aquí tengo la de esto. Vale. Voy a mirar las mejoras. Aquí tengo esta. Esta no tengo. Vale. Esto es del gancho. Esta es la garlic que no tengo. Vale. No tengo munición de... Del de plasma y el... Y la ballesta esa. ¿Cómo se llama? ¿Ballesta o balista? La balista. Vale. Había aquí un video explosivo. No lo había visto. Hay que ir ahí. Pero esto está cerrado. Por aquí detrás... Ah, vale. Esto se va para abrirlo. Pero vamos a hacer un vistacillo aquí que... Parece que no hay nada. No hay nada por aquí, ¿no? Eh, espérate. Por el otro lado. Por el otro lado. Ah, pero está cerrado. Ahí hay una mejora de estas. ¿Se abrirá ahora haciendo esto? No lo sé. Veremos. Vale, esto se ha abierto. ¿Y esto? Sí. Ven para acá. Vale, pues... Vamos a ver la garlic que tenemos. Torreta móvil. Vente pulsado M2 para invert... Para convertir los cañones del arma en una torreta móvil. Se quedará inactiva si se recalienta. Y escudo de energía. Vente pulsado M2 para activar un escudo de energía que absorbe el daño que recibes desde la tumba del periodo de tiempo. Hombre, lo del escudito no está mal, ¿eh? Lo del escudito no está mal. Voy a pillar el escudito. Venga. ¡Dámelo! Gracias, amigo. Eh... Vamos con esto. Y... Por aquí. Eh... Un momento, un momento, un momento, un momento. Tranquilos, eh. Tranquilos, eh. Calmáis. Calmáis un poco. Vaya, hombre. No. No, no, no. Bah, me matan. Me matan. Me matan. Por aquí hay algo. No. No. Ven aquí, anda. No. Vale. Vale. A ver. Está el Ravenant pesado este. Venga. Seguí puñeta el Ravenant de los cojones. Vale. Listo. Quita del medio, hombre. El desafío de la super escopeta está hecho. Ven aquí, anda. Anda. Quita vida. Gracias. ¿Ya? No. 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 Casi me he caído. Cambia esto. Joder. Vale. Están en rojo. Eso es porque hay una mierda de esas que tengo que destruir, ¿verdad? Creo. Aquella cacharra que si no no dejaban de salir, decía. ¿Dónde estará? Ahí está la cuestión. ¿Dónde estará? Por aquí abajo. Aquí abajo hay una... Adiós. Aquí abajo lo que hay es una vida. Arriba. Mira, ahí está. Venga ya. ¡Hombre! No. 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 Sube. Ay, no tengo munición de la escopeta. Genial. No. No. Me va a fulir el caco demonio de las narices. Ven aquí, anda. Rompe esto. Rompe esto. Gracias. Madre mía, loco. Ay, que me quemo. Voy a coger los misiles estos. Un poquito de herida. Un poquito más de herida. Vale. Uf. Parece que se ha calmado la cosa, ¿no? Uy, 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 uy. A ver, aquí hay algo, algún secreto o algo. No parece. No parece. Voy a ver un momento. Arsenal. Super escopeta. Ya lo tengo. El gancho ya me ante. Perfecto. Por cierto, de esta cómo va. De las bombas. Me queda uno. Me queda uno. Necesito, me faltará un aracnotrón. Vale, y ahora dónde hay que ir. Hacia allí. Ay. Me quedo, tío. Vale. Hay aquí una barrita de estas. No sé si he de hacerlo por este lado o por este. No llego, ¿no? No sé si he de hacerlo por este lado. No sé si he de hacerlo por este lado. No sé si he de hacerlo por este lado. No sé si he de hacerlo por este lado. Joder. Ay, siempre me he quemado un poco. ¿Toviera está aquí? Sí, todavía está aquí. Ay, 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 me he quedado aquí arriba. ¿Puedo subir? Sí. Perfecto. Vale, hay que ir por aquí. Eh, hombre, hola. Dame la moneda. Gracias. Hay algo por aquí. Me equivoqué de botón. Cómo no. No parece que haya nada por aquí. Así que. Dale. Y arriba. Ay. Ay, que me paso de largo. Vale. No necesito hacer los dos dashes. Con uno. Vale. Ha hecho el dasha, pero no ha hecho el doble salto. Vale, que he ido allí. De allí a allí. No. Vale. No ha sido mucho tampoco. El daño. Y ahora. Pare. 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 Lo de esto. La sangre que sacrificas hoy cada noticia un mañana mejor. Claro que sí. Y otro de estos. Bueno. Pues este mismo. Por poner. Por coger alguno. Es que los que tengo puestos realmente son los. De los nueve que hay. Los tres que tengo puestos ya son los que. Los que más me llaman la atención. O sea. No los voy a cambiar. Aunque creo como que se gastan o algo. Porque abajo salen unos simbolitos. Que son los. De estos. Ves. Hay dos que están como apagados. Entonces no me acabo de. No acabo de entender. Ves. Tengo apagados el. Este y este. Esta runa se recarga al morir. Y el de la distancia. Este cual es? Ahí. No. Las ejecuciones son más rápidas. No, no, no. Voy a poner este. Ahí no. No lo he puesto. Este. Este. Aquí. Gracias. No sé por qué se iluminan unos y otros. No lo acabo de. Esto es algo que no acabo de pillar. Si alguien lo sabe. Que me lo deje en los comentarios. Por favor. Algo que no acabo de. De pillarle. Entender. Toca abriosa. Pared. ¿No? Sí. Hombre. Un pinky. Eeeh. Hombre, no. No. Es que es lento de recargar. Lo de. No. No. No verás el pinky. La que me va a liar. Ven aquí ande. Ven. A tomar por culo. Tenía lo del de estos sangritos. Hombre. Lo que faltaba. Hasta luego, amigo. Vale. Más mierda verde de estas. Puedo coger eso. Para recargar el traje antirradiación. Ven aquí. Apretamos esto. Y se abre una puertecita de esas asquerosas. Esa puertecita estaba. Pero mira. Perfecto. Ya lo tengo así. Esa puertecita estaba aquí, ¿no? Que la he visto yo. ¿Dónde la he visto? ¿Estaba por aquí? Ah, mira. Allí. Como estoy de municiones, de misiles, no tengo nada. Vamos con esto. Vamos con esto. Punto de control alcanzado. Vale. Hay una pared ahí. Perfecto. Hay otra pared allí. Perfecto. Hay aquí un amigo de estos. Dámelo. Y otra pared allí. Perfecto. Arriba. No me he dejado nada. Vale. Eso me imagino que... Se podrá hablar desde aquí o algo. ¿Qué ha sido? Vaya hombre. Vale. Aquí anda. Vale. Aquí nos falta el azul. Monición escasa, ¿eh? Voy a tener que... Usar la sierra... En brevas. La azul. ¿Y si nos abre esto? Vale. Vale. ¿Por aquí hay algo? Aquí abajo. ¿Cómo voy ahí abajo? Por aquí abajo. Está cerrado. Está cerrado. Ah, es por fuera. Es por fuera. Vala, tío. Es por fuera, tío. O sea, es por esta zona de aquí. Uf. Pues ahora no sé si puedo volver. Qué va. No puedo volver, tío. Al menos desde aquí, ¿no? Déjame pasar. No. No. Qué mamón. No me avise. A ver. Necesito. Gracias. Hasta luego, anda. Pesado. Dame eso. Ah, me he dejado aquel secreto allí, tío. Tío, 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 tío. Me he dejado aquel secreto allí atrás. ¿Dónde era? Aquí abajo. Porque era desde fuera. No, ¿dónde era? Aquí. Aquí. Y para ir aquí, ahora, para volver aquí, tendría que venir... ¿Por dónde llegué hasta aquí? Hasta esta zona. ¿Desde dónde llegué hasta esta zona? Tengo que dar toda la vuelta. Que te cagas. Vale. Aquí está este. Un disco. Del Wolf 3D. Hombre. Un disco de Wolfenstein. Vale. Estamos en la zona del principio. Ahora salta esto. Y con esto... ¿Y con esto qué hago? ¡Yohú! 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 Con esto que me permite ir a dónde. Hacia allí. Y hacia allí que hay. ¡No! Me he liado. Espérate, aquello se ha abierto. Aquel de allí. Sí, se ha abierto, sí. Vamos a pillarlo. Ven aquí. Ven aquí. Vale. Y ahora esto me permite ir... Por esa pared ahí. ¡Ay! Vale. Ahora que no me va a engañar. Arriba. Y se abre esto. Que esto... Me da... ¿Dónde da esto? A esa zona de ahí abajo. ¡Anda! Creo que esto iba a llevarnos a donde estaba la llave. ¡Hola, Piki! ¡Toma! ¡Exacto! A donde está la llave. De esto. Hacemos esto. Perfecto. Pues el único secreto que me falta es aquel. Pues voy a ir a buscarlo, ¿eh, gente? Pues es el único. Es el único. Voy a ir a buscarlo. Aunque tenga que volver a hacer todo el recorrido de antes. Bueno. Por cierto, aracnotrones. Aracnotrones. Que me falta uno. Para conseguir... Aracnotrones. ¡Congélate! ¡Hecho! Cargador de 5. ¡Oh, oh, oh! Vale. ¡No! ¡Que me caigo! Vale. Arriba. Gracias. No estoy cerrado ahora. Ya, ves. 5. Voy a lanzar bombas ahora de golpe. Ven aquí, anda. Ven aquí. Tú también. Tengo poca munición por eso. Vamos a cambiar a la Gatling, por ejemplo. Ven. Ven aquí. ¡Ay! Que me he llegado. Vamos a cambiar a la escopeta normal. Vamos a subir por aquí. Gracias. Hay todavía un bicharraco que lo he visto. ¿Dónde está? Ahí está. Lo he visto. Ha desaparecido. Vale, ha desaparecido. Vale, tengo todas las llaves. Tengo todo. Solamente faltará hacer el... Esto. Y... Me falta que el secreto, que como ya os he dicho, gente, voy a ir a buscarlo. No sé por dónde era, pero voy a ir a buscarlo. Si veo que tardo mucho, ya editaré el vídeo. ¿Vale? Ah, que ahora no puedo. Me cago en todo, tío. No me jodas. Ahora no puedo, tío. Me ha cerrado la puerta. Qué cabrón, tío. Y desde aquí no puedo. Es que desde aquí no puedo. Ese es el problema. Que desde aquí no puedo subirme. Que desde aquí no puedo subir, tío. Qué mala leche, tío. Me ha quedado aquel, tío. Me ha quedado este. Que es desde fuera, tío. Es en esta zona de aquí. En esta zona de aquí, pero desde fuera. Y ahora no puedo ir, tío. ¿En serio? ¿En serio no puedo ir? Por cierto, que hay una zona como que no hemos pasado por ahí. Qué raro. ¿En serio no puedo ir hasta ahí ahora? No puedo ir hasta aquí. No he llegado con el doble salto, no he llegado con el doble salto, no he llegado con el doble salto ahora, por ahí tío, que mala leche, de verdad, eso es tener mala leche, eh, mira, esto me lo ha cerrado, ahora no puedo ir por aquí, que fue por donde fui, mira, me lo ha cerrado. Pues nada gente, ese secreto me lo tendré que volver a hacer por mi cuenta el nivel, ya sabéis que se pueden repetir los niveles, además he repetido algunos para conseguir algunas cosillas anteriores que me había dejado, tendré que volver a repetir allí una vida, el nivel y pillarlo cuando esté en aquella zona atrás, pillarlo. Un poco más de vida, y por aquí, ¿dónde está? Aquí debajo, y aquí debajo está... No, baja, 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 baja. Ah, a ver, ¿dónde está? Ah, vale, aquí. Y aquí está esto, ¿vale? Que en el próximo capítulo pues vamos a hacer esto y pondremos las llavecitas, ¿vale? Pondremos las dos llaves que faltan y... Y nada, se abrirá algo, me imagino que se abrirá eso, esa puerta de allí, que estaba cerrada, ¿vale? Y seguiremos, ¿vale? Pues nada gente, lo dejamos aquí, ya por mi cuenta irá por aquel secreto y en el siguiente vídeo pues haremos el desafío este del portal del Slayer y pondremos las dos llaves que tenemos en el hueco que faltan, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado, podéis dejar un like si así, podéis dejar abajo en comentarios lo que queráis y recordad que si queréis estar al tanto de los vídeos que voy a ir subiendo, pues podéis suscribiros al canal y que podéis seguirme en las redes sociales que aparecen aquí en pantalla, tenedos los enlaces abajo en la descripción del vídeo. Y sin más, os invito al siguiente vídeo, al siguiente capítulo aquí en Doom Eternal. Un saludo a todos, sed buenos. Un saludo a todos, sed buenos días.